hola amigos como están pues yo soy Frikeric y bueno este vídeo se está grabando el 31 de diciembre del 2003 por lo tanto es mi último vídeo del 2023 que dije allá lo iba a editar pero así como salga para que sea más natural este pues es mi último vídeo bueno otra vez hola amigos como están yo soy Frikeric y este vídeo se está grabando el 31 de diciembre del 2023 y bueno pues es mi último vídeo no sé en qué estoy pensando pero bueno dije no lo voy a editar mucho para que sea más natural este 2003 que loco no me atrasé 20 años pero bueno amigos pues nada dije quiero grabar mi último vídeo pues el 2023 aquí para mi canal este sé que pues lo he tenido muy abandonado y bueno de todas maneras quise subir uno para que me quede el recuerdo no de bueno mi último vídeo del 2023 y pues nada estoy contento pues de finalizar el año de que sea como sea pues aquí estamos vivos con salud dentro de todo pues con salud y pues nada esperemos que el año que entra pues sea un poco más pues no deje cosas buenas no este año me dejó muchísimas cosas buenas a mí en lo personal me voy a alejar de aquí un poco porque soy mucho ruido de los carros me desespera bueno amigos este pues este año a mí me dejó muchísimas cosas buenas la verdad no me puedo quejar hice cosas que yo pensé que nunca iba a ser la verdad ni por aquí me pasaron jamás como por ejemplo el haber participado en un en un filme cinematográfico o sea en una película y no sé fue algo increíble hasta la fecha agradezco las oportunidades que que se me presentaron no y bueno pues yo espero que el año que entramos al 2024 pues ya pues ahora si no a ponernos las pilas con muchísimas cosas yo no sé mucho de compartir lo que voy a hacer o así o sea pero como todo el mundo pues me propongo metas y así algunas las cumplo algunas no sinceramente yo creo que la que todos nos ponemos no que hay que ahora si voy a bajar de peso que entrando el año que en enero y al final de cuentas terminamos el año peor que como lo empezamos ya más gordos o no sé entonces que eso nadie lo cumple espero yo sí cumplirlo esta vez porque pues más que nada por salud no antes que por estética por salud digo ese es uno de los propósitos y bueno pues en resumidas cuentas para mí este año fue muy bueno muy bueno creo que haciendo un pues un resumen de cuentas pues no fue bien la verdad no me quejo y pues no sé espero que este año sigan siga siendo un buen año hasta el 2024 no solamente lo quiero para mí sino para todas las personas espero que les vaya bien que cumplan todas sus metas todo lo que se propone todo lo que tienen en mente que lo logren de verdad se los deseo a la persona que llegue a ver este vídeo deseo de verdad que le vaya bien que se cumplan todos sus deseos pero también hay que luchar por ellos porque pues hay mucho pedir y quiero esto y quiero lo otro pero a veces sinceramente no hacemos mucho por 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 no nos esforzamos por por alcanzar nuestras metas no como que todo queremos que nos caiga del cielo y pues la neta pues no es así tampoco hay que esforzarse también y pues ya no sé qué decir ahorita pues ando por aquí y dije pues voy a hacer el vídeo de mi último vídeo del 2023 y ya no pues llegaron hasta aquí muchas gracias espero que el año que entra todo mejore en todos los aspectos para todos y ya no pues a ponernos malas pilas también aquí en el canal sé que siempre lo digo y muy poco este lo hago por ejemplo y siempre digo hay que ahora si vuestra más activo pero bueno también hay que darle a las otras redes no como por ejemplo tiktok y todo eso también me cerraron ya tres cuentas de tiktok entonces y ya no ha crecido para nada entonces también yo sé que yo tengo la culpa porque no ha sido muy constante no ha sido muy constante ahora sí que ninguna red social ni en youtube ni pasar siguiente tiktok en instagram pues también lo tengo bien abandonado ministra casi no subo fotos ni historias ni nada voy a tratar de este año de verdad aplicarme con todo eso más que nada porque yo lo quiero hacer no digo o sea tengo redes entonces las quiero aprovechar las quiero quiero exprimirlas no sea usarlas no nada más tenerlas por tenerlas entonces ese es uno de mis propósitos de verdad quiero activarme en todas las redes en tiktok en youtube en instagram también está porque neta no subo nada entonces pues ni modo no y pues así amigos una de las cosas que agradezco este año pues fue haber conocido a gente muy interesante a muchos personas que de verdad siento que me debo de juntar más con ellas porque tienen algo que enseñarme algo realmente bueno gente que de verdad ama su trabajo por ejemplo en esto en el de la película que hice hay muchísima gente muy profesional muy entregada que sabe lo que hace y me gusta estar rodeado de ese tipo de personas de esas personas que te dejan algo que te dejan una enseñanza realmente pues nada simplemente agradecer a la vida a todo a quien sea de estar aquí el último día del de este año de 2023 que va a ser irrepetible entonces pues nada amigos yo hasta aquí dejo este vídeo más que nada fue un vídeo de agradecimiento de pues sí más que nada de agradecimiento y a las pocas personas o muchas no no sé a quien llegue a ver este vídeo deseo que este año 2024 sea un año muy fructífero para ti que lo estás viendo y que todo lo que tú deseas se te cumpla pero también lucha por ello porque muchas veces lo repito queremos las cosas y no nos esforzamos entonces hay que esforzarnos también yo hasta aquí me despido bueno hasta aquí no lo voy a editar mucho este vídeo ahí disculpen los errores que tengo tengo muchísimos y ya no hasta aquí voy a dejar este vídeo cuídense mucho y nos vemos este 2024 esperemos que ahora sí con todo o más frecuentes que este la verdad y que el otro y que el otro porque bueno al menos yo personalmente si despidí mucho todo pero espero reactivarme no cuídense mucho muchísimas gracias y llegaron hasta aquí pues mil gracias por ver y ahí nos estamos viendo promesa bye chau